Bendecida tu vida, Denise. Bendecida tu vida, la vida de tu preciosa hija. Bendecida tu salud. Bendecida en tus negocios. Bendecida en cada proyecto, en cada negociación. Bendecida con excelentes resultados comerciales. Bendecida con toda sabiduría, gracia, favor. Sabiduría que viene de Yahweh, nuestro Elohim, en tu vida. Para avanzar en cada día de la vida que el Eterno te da. Denise, que la gloria del Eterno sea manifestada en la vida de tu hija. Tu hija es bendecida, amada, revestida de gracia. Se manifiesta en tu hija la mente de nuestro Mesías Yeshua, una mente creativa. Que en todos los aspectos de la vida, tú, Denise, veas en tu vida la respuesta a cada una de tus oraciones. Proclamamos que los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida y sobre la vida de tu preciosa hija. Bendecida, 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 aleluya, bendecida, bendecida.